hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol pasión y cantera estamos ya sobre los finales de la temporada número 3 y hoy es día de semifinal de champions a ver vamos a ordenarnos un poquito el otro día en directo estuvimos jugando alrededor de una hora y media dos horas casi y lo que hicimos fue básicamente avanzar de ronda sufriendo bastante contra el manchester city si no vieron ese partido creo que es interesante que lo puedan ver si este donde saracho fue que el héroe de la noche después me tocó real madrid en el sorteo que lo vimos también en el directo y les dije si vemos si pasamos y hacemos un directo en fin vemos resulta que el primer partido lo ganó 5 a 2 jugando muy bien pero muy bien con un dos santadís que fue una maravilla y nos hacen un gol pasado la hora un minuto pasado la hora y después en el sacamos y volvimos a notar con este resultado nos fuimos a madrid donde en madrid al minuto al comienzo del partido si primera media hora más o menos justin claybert pone el 62 global después si chile móvil le metió dos goles y le puso como un mantito de dudas porque ese 62 lleva a ser 64 y bueno está un partido un poco más complejo pero tampoco tanto más ahí salimos con una con el mismo dibujo pero con la mentalidad en cauta entonces bueno vamos a esperar y a ver qué sucede sobre todo para analizar los primeros minutos de juego y en base a eso ver qué podíamos hacer en el medio le ganamos a de graf ya empatamos con billen y empatamos con la zeta los dos partidos este ya con titulares sí pero este este no ya con suplentes pero nos sirvió obviamente para ganar la liga somos campeones de redivisie algo que era el objetivo van 33 fechas falta una sola si tenemos 83 puntos este 10 de ventajas sobre el ps 22 en fritz se quedó segundo va quedando segundo tal y volví ahora se lo pasó jonas win porque el fritz además ha jugado menos porque ha rotado bastante más pero el máximo asistidor es de usanta de douglas borel se convirtió en el mejor jugador en calificación media farines tiene 17 partidos invicto grava en marcha aparece por acá con 5 mvps de partido tenemos 25 partidos ganamos 8 empates y 0 derrotas que se nos suman algo que me preguntan el directo anterior a la primera temporada ganando los 34 partidos y en la segunda ganando 25 y empatando 9 haciendo 84 puntos en total y en esta tenemos 83 así que estamos a un punto de igualar la temporada anterior obviamente a dos a una victoria de superar el récord de la temporada anterior que ya nos tiene obviamente clasificados a champions a fase de grupos por primera vez para la liga holandesa en esta partida al menos porque los coeficientes han subido bien a todo esto bueno eliminamos el real madrid y nos toca parís saint germain tottenham barcelona es la otra semi empataron 2 a 2 así que nos toca el psg que en realidad tiene un verdadero equipazo tienen papel está siguiendo el city pero a ver ederson es el arquero bueno te hago silva que ya está de retiro polirola me unier marquinhos kim pembe gallati lo que el armenico visage lo chelso santo cotonal y ruben neves arne mayer ese que el palacio di maría que está retirándose no está fichado ya se va a la lazio neymar federico que es andrés asikovic sebastián esforza que es argentino este es un cine de colón o de newells tengo que ver creo que viene de newells william josé depay mbappé y cavani que bueno estamos hablando de 27 goles para neymar este 23 para cavani 21 para kilian mbappé o sea es un equipo jodidísimo de lo mejor de europa al cual nos lo vamos a cruzar ahora jugamos la ida en el parque de los príncipes la vuelta es en ellos con cara y farina en el medio tendremos final de copa de holanda que ha quedado como súper opacada porque la copa holanda no importa mucho quedó como súper opacada si bien digo por estas semifinales así que bueno para esta semifinal partido de ida vamos a ir con nuestro equipo de siempre si vamos a jugar con farines con duela sobre él en el lateral derecho con a que con martínez en enlazada central con taylor fico en el lateral tres en el medio ayer domínguez y gravenberg se ha ido ganando el puesto ryan gravenberg el canterano justin claiber dos anta y fritz arriba ese es el equipo que vamos a presentar es un equipo que me parece que es interesante es una propuesta interesante vamos a salir con mentalidad positiva si bien salimos con ofensiva en casi todos los partidos en el banco nos queda stanis hazevich como como central suplente slagar como un poco de músculo para esa mitad de cancha joven hits para la delantera ese para el lateral saracho para la mitad de la cancha o para la media punta por banda derecha y ryan mares para cualquiera de las dos bandas este es importante bueno eso no tenemos como un buen recambio en el medio tenemos como buenos nombres para la zona ofensiva si saracho y mares pueden ser diferenciales atacando entonces eso me da como algunas ventajitas un poquito más interesantes más allá de todo esto bueno hay que tener en cuenta al rival y que ya igualamos lo hecho por el ajax de verdad en la temporada anterior que vimos así que ese 0 como un poco lo que vamos a hacer la idea de la partida es seguir si es continuar finalizar más o menos pasado mediados de octubre por lo tanto vamos a poder jugar una temporada más sin ningún tipo de problemas que va a ser como la temporada cierre de la de la partida así así que bueno ahora es hora de jugar es hora de mostrar este partido que iba a ser en directo si algo que me olvide comentarles iba a ser en directo lo había anunciado y todo pero no pude por un tema de de configuración de lo es en realidad del programa con el que hago streaming que yo lo actualicé en un momento lo desinstalé voy a instalar y instalar la versión más nueva así que me servía bastante y el perfil que tenía armado en relación a los streaming que distinto al perfil que tengo cuando grabo bueno no lo puedo tener configurado o sea que tengo que ver cómo corre configurarlo y ahí sí ya vamos a poder hacer streaming sin ningún problema porque el otro día hubo algún cortecito y no quiero tampoco que salga de esa manera así que sepan comprender pero es la idea es llevarles lo mejor posible con el fm 20 mi idea como les comenté ya no es un momento es hacer más o menos un directo semanal así que nada vamos al futuro vamos al partido ajax psg en realidad es psg ajax y deseenme mucha suerte así que dejen los comentarios como piensan que es algo antes del partido a ver si si le embocan o no muy bien estamos prontos para el partido el equipo de psg va con ederson en el arco polirola en el lateral marquinhos kim pembe la pareja de centrales josé galla por el lateral izquierdo rubén neves es el pivote lo acompañan mayer y milinkovic savage que nos hace la veña y nos saluda federico quiesa será el media punta por derecha neymar por izquierda y kilian mbappé adelante en el banco le quedó ariola tiago silva silkovich cavani palacio sagre y lo chelso madre nosotros como le dije farine es vorel a que martín estará fico ayer dominguez gravenberg club art y fritz en el banco nos queda el macho está en el ágevich clagar joven hit s saracho y mares así que vamos a intentar traernos un buen resultado del parque de los príncipes así que bueno tenemos vestuario a veces sonó que espera un buen resultado de cara al al partido al partido de vuelta y ahora básicamente generar confianza en los jugadores ante un partido de semifinal de champions league tenemos túnel va de segundo el túnel y vamos a ver qué pasa arranca el partido fritz con gravenberg ayer con la pelota martín está dichi gravenberg tocando en el medio ayer dominguez a ver qué pasa en esta semifinal de champions semifinal bastante interesante por cierto tal es fijo con ayer tal de fijo de vuelta centro gravenberg quedó suelta saca la defensa y sale neymar como pedrada hacia adelante excelente 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 era el momento de salir a cortar a neymar obviamente vamos a desproteger la zona de de kilian pero lo cortó muy bien apenas controló nata la que está sentido fritz se se lleva un golpe vamos a dejar un ratito más a ver si si banca bien y si no bueno vamos a tener que apelar el cambio tiene una contractura en el posterior decía bueno las pelotas paradas eso que era hoy tocando y voy viendo que no que no nos afecten tanto pero nos dieron problemas contra el city y parece que pueden dar los problemas hoy rubén neves mayer con la pelota tiene tiro federico que esa neymar ahora sí rubén neves que toca ya hace su fútbol el psg de local impone las condiciones que esa neves mayer sergei milenco y sabich neves mayer muy bien para el hilo ahora viene paul rebotes saque arco sí señor rebotó en él vamos a bajarlo a a cauto y en realidad vamos a contraer un poco el equipo por qué bajando un poco esto y esto por qué porque en realidad me parece que estamos cediendo demasiado terreno por detrás nuestra línea defensiva y a veces eso nos puede complicar martínez con la pelota la salida teich le viene a buscar acá graben ver stage ayer es buena la salida con clave archi la tira larga para fritzsche pero nada así que clai ver con la pelota sube douglas vorel mete buen centro poliro la que despeja el gráfico que no presiona jamás en la vida presiona que esa que cruza la pelota para neymar neymar que la controla muy bien y avanza mete centro kilian fariñez gana el duelo gana muy bien fariñez el duelo individual contra kilian mbappé contra tal vez el mejor centro atacante que tiene el mundo a esta altura de la partida a ver centro a favor va centro nada fritz en a gran berge toca de vuelta para dos entidades a dich meta centro tides abre afuera para ayer nada está dicho adentro eso eso se cerró que golazo qué golazo por favor qué golazo hizo tadich qué locura de gol a dónde la pone qué animal qué animal qué animal qué animal que animal que animal que animal usa por favor por favor por favor de santadich seleccionó por él no te puedo creer y por él lo de esa carcia o en él totalmente tocado para el juego que tenemos una jugada ataque no tenemos a nadie por derecha así que vamos a tener que hacer magia a qué va a tener que ir a qué pese a que es totalmente zurdo si van a tener que ir a qué con más qué lateral práctico y si iba a entrar el pibe vamos a ponerlo como como central práctico para que no sufra el nerviosismo de la hora de agarrar la pelota y que le pegue para arriba y chau y vamos a echarla sin presión parece relajado perfecto porque es lo que quiero no me parece ni siquiera correcto que el pibe la pase tan mal a ver algo que me recomendaban recién tal vez marcarlo un poco más de cerca pero no marca marca individual ni cerca de eso qué bolas hizo está hecho por favor la cagaron no 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 Justin lo que arrolló Justin por favor la macanieron en la salida era el segundo y esto se ponía hermoso esas chances Mayer con la bocha toca para Neves este es Milinko y Savic abre para Gallá tiene mucho terreno saca Domínguez muy bien Rubén Neves tiene abierto a Paul Lirola muy solo centro de vuelta va Neymar es Gallá otra vez mete centro la deja muerta Lisandro Martínez Arne Mayer fíchenlo en sus partidas que es muy bueno este pibe ay como la deja muerta es increíble cabezazo de mierda el punto penal encima se la termina bajando es que bárbaro no te puedo creer encima van a atacar mucho por esa zona porque está Neymar ahí la verdad que estoy contento esa es la realidad pero me preocupa el lateral me preocupa el lateral vamos a hacer así esos dos que se queden en cubrir y el que se queden ahí vamos a pasar a Terefigo como un carrilero un apoyo y vamos a sacrificar un poco a a Claybert que venga como interior inverso en realidad en algún momento voy a tener que poner a Mares o a Saracho en este lugar que van a jugar mucho más naturales en ese sitio si se quiere pero bueno va a ser quemar otro cambio y tengo a Fritz tocadísimo este así que bueno vamos con esto y a ver que pasa y a él Marcaje más férreos tomar menos riesgos y mantener un poco la posición que se quede un poco por esa zona arranca segundo tiempo Mbappé para Neves Neves que observa el panorama salimos con Gaya Neymar Jr. con la pelota muy bien cerrado por Domínguez perfecto Domínguez en la marca ahí a Domínguez a Domínguez es algo que lo podemos le podemos ayudar y no puede venir muy bien pese a que acá lo vamos a complicar con el rol pero es que sea interior interior mixto este que vaya a las bandas que caiga bandas a ayudar eso puede funcionar bastante bien dentro de todo lo que espero al menos vamos a presionar un poco más a Arnemaier que está jugando con bastante libertad siempre y cuando no le bajemos la pelota a los pies viene ahí Farines haciéndose de una pelota que era super compleja salimos con el pibe no toma riesgos perfecto con Clavio si la tira si la tiras Fritz uff bien Fritz bien Fritz porque en realidad había que hacer eso Fritz que ya estoy para sacarlo porque no da más no da más y no está jugando bien además es es completa la mano delantero completo en apoyo que bajé un toquecito entra Hoelhich se va Fritz segundo cambio del equipo no ha hecho cambios PSG ahora si entra Cavani por pieza se mueven las piezas pasa Cavani de 9 Kylian Mbappé pasa banda derecha así que veremos Domínguez con Ake Ake que sale por el medio Gravenberg toca para Domínguez muy bien Dusan Tadic Ayer Gravenberg abre bien para Kluivert Ballastin se mete nada Kimpembe Maier y abre para Ney que avanza por su banda lo seguimos bastante de cerca Centro Cavani Fariñez Cavani no me gusta nada pero absolutamente nada 70 minutos Gravenberg y Ayer están bajando bastante rápido su forma física Lo Chelsea entra por Ruben Neves cambia ahí el dibujo pasa a jugar un 4-2-3-1 antes que era un en un 4-3-3 bien marcado cambia la táctica de ellos Domínguez con la pelota Ayer Gravenberg Tadic Ayer no la pierdan acá boludos bien bien la salida Joven Hitch abre muy bien para Tarrafico meta Centro ahí está ay pibe vamos buena llegada buena llegada buen fútbol muchachos excelente Gravenberg está cansado Neymar con el tiro libre mamita vamos vamos tenemos córner a favor bien Centro Horwich Kluivert Ake ahí está oh Nico carajo Nico carajo vamos el Nico nomás vamos quedó muerta la pelota del tiro de Ake ahí el robo y Nicolás Domínguez el ex hombre de Vélez que anota el 2 a 1 en 83 bien 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 a ver Gallá con el centro saca que al medio Martínez otra vez muerta otra vez la dejada muerta es increíble vamos a parar instrucciones al rival porque estos que entraron no tienen instrucciones car siempre entradas duras y pierna mala para él presión siempre pierna mala y a lo chelso marcaje de cerca presión pierna mala entradas fuertes no porque en esa zona nos podemos complicar un poco de más la vida bien bien seguimos en cualquier momento meto a Schlager me parece en cancha por Gravenberg vamos a hacerlo ahora y no dudamos más o sea Gravenberg entre a Schlager es el último cambio y los cambios a Schlager por Domínguez Domínguez de Metzala no Domínguez de Iowa de organizador en apoyo y el de sí de interior mixto así que ahora sí le damos bien Paul Lirola con la pelota 86 minutos tiene solo Neymar haciendo la diagonal mamita y sí cuando hizo la diagonal era cuestión de haberlo visto y listo Lirola lo vio le metió flor de asistencia pero fue clarita la diagonal miren ahora por si no lo vieron en la jugada a ver si lo llegamos a ver ahí está metiendo la diagonal a la espalda de Kluivert y obviamente si juegas con tres centrales uno le tiene que salir no puede haber dos adentro superponiéndose pero bueno no vamos a pretender de que el juego sea tácticamente humano pero bueno sucedió golazo de Ney y se pagan caros los errores sobre todo en esta jerarquía y en estas instancias además domínguez con la bocha Kluivert ayer domínguez Tadic ayer con la bocha avanza nada de lo Celso y el temor es que bueno a ver Mbappé adentro con Neymar ay lo que roneymar por favor vamos a pedir un poco de concentración porque están como complicados ayer con la pelota Tadic bien para Schlager bueno salió de casualidad Tadic que es agua en el desierto en 92 viene el corner malísimo el corner joven Hitch que recupera un balón suelto toca atacas toca atacas con fe ahí está Schlager mete en bochazo al pedo Mbappé que la baja casi en su área para Marquinhos sale con Kylian remonta a la cancha Lirola Lirola que avanza centro saca que Palacios abre para Gallá la saca Stagnis Lesbrycevic el central juvenil croata que le dije serbio ya pobre tipo si me escucha me mata piñazos hay 93 corner para ellos con los que sufrimos las jugadas de pelota parada pero no pasa nada Kimpembe Lochelso Neymar Maier abre perfecto para Lirola y el gol en contra del pibe esto de ser canteranos y pibes jóvenes y la puta madre estos partidos son para tipos veteranos y chau no sirven los jugadores de cantera en estas cosas es un verso guardiolista pedorro se la llevó puesta el pibe no saben está parado un susto 3-2 remamos remamos y morimos en la orilla Tagliafico en la pelota Tagliafico y terminó 3-2 igual en propia puerta qué sé yo sí ay botija es que lo peor es que qué sé yo no estuvo tan mal el pibe cerró un par de veces bien hizo las cosas bastante bien pero la cagó la cagó porque el primer gol viene por ahí porque él tenía que estar cerrando la diagonal de Neymar y la cagó porque mete gole en contra así que todo tuyo pibe pero bueno tal vez también está el error mío obviamente la conformación del banco está 3 días para Fritze y Borel 2 días así que no va a haber problema en ese sentido pero se van a perder la final de la Copa de Holanda que no me importa si se la pierden porque la voy a jugar con suplentes claramente así que bueno gente será hasta el episodio del partido de vuelta van a tener los dos como verán el partido de vuelta vamos a hacer así si este video llega a 50 likes 50 bien sencillito enseguida que llega a 50 obviamente habilito el episodio siguiente con la vuelta de la semifinal en nuestro estadio definiendo el pasaje a la final de Champions donde tenemos que ir a buscarlo y de contra estos tigres que tienen arriba me van a matar pero bueno vamos a intentarlo que con intentar no perdemos nada así que nada chicos que pasen muy bien nos vemos en próximos videos recuerden se cuenta like si tienen el otro episodio pueden seguirme en twitter arroba argista3fm pueden suscribirse al canal que ya faltan alrededor de 40 suscriptores para los 4000 si llegamos sorteamos un FM20 así que es el momento de suscribirse si abrazo grande que pasen muy bien nos vemos en próximos videos chao chao a a a te a a a a ¡Suscríbete!